Vamos, vamos, vamos. ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡Bauti! ¡Bauti, vengan, terminaste! ¡Dale, vamos! ¡Vamos! 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 Escuchamos! ¡Vamos, yang must Cambodia a見ていただibile! ¡Gracias! 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 Vamos a ir ubicándonos y hacer silencio porque vamos a empezar a escuchar canciones y cuentos del mundo a cargo de Mariela de las Obras. Es Mariela y vengo de viajar por todo el mundo. ¿Y saben con quién? Con mi mariposa. Juntamos un montón de cuentos y canciones por cada uno de los continentes. En África me amarré en la trompa de un elefante. Y en Brasil me colgué en las dianas y me di un montón de tropezones hasta que una de hoy se me cortó. En China me volví blanca de tanto comer arroz. En Rusia me di cuenta que los osos no son tan feroces porque la pata de uno me sirvió la almohada. Y en Australia a quién conocí. A los canguros. Y estuve toda la tarde faltando con ellos. Y tengo tantas ganas de contarles este viaje que no me acuerdo las ganas de empezar. Música, palmas. No, di nada. Que preparen más. A ver, ¿cómo? A mí me acabo. Nos llaman Sabia la Nata Viola. ¿Qué es el escribillo? Es así. Buó, 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 buó. ¿Sí? Sabia la Nata Viola. A ver, háganlo conmigo. Buó, 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 buó. Y después hacen lloró, lloró, lloró. Sí. ¿Sí? A ver, háganlo. Buó, 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 buó. Y después lloró, lloró, lloró. Así. Buó, 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 buó. Lloró, lloró, lloró. A ver, ¿qué? A ver, malo. Buó, buó, buó. No te entiendo. Lloró, lloró, lloró. Y esta es mi hija, así. Sabia la Nata Viola, fechó por aquí. Buó, buó, buó. A ver. Sabia la Nata Viola, fechó por aquí. Buó, 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 buó. A mí dime que gustaba tanto tu vecino. Churú, chorú, chorú, chorú. A ver. Sabia la Nata Viola, fechó por aquí. Buó, 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 buó. A mí dime que gustaba tanto tu vecino. Churú, chorú, chorú, chorú. Ahora sí, música. A ver, ahí eres sabia. Se llama Sabia la Nata Viola. ¿Sí? Sabia la Nata Viola. ¿Y qué es Sabia? Porque saben quién era Sabia? Se cantó de la fauna Sabia. Es un pajarito. Y la nena lloró, lloró, lloró. Y el pajarito, buó, buó, buó. A ver si logramos poner la música. Sabia la Nata Viola. La tres. Bueno, no importa. La canta yo, acá espera. Dice así. A mí ni nadie, solo es Facebook. Sabía el peso esperando. Sabía el resto de la noche que va a votar. ¿Ustedes? Sabía la Nata Viola, fechó por aquí. Buó, buó, buó. ¿Dónde está? A ver. Sabía la Nata Viola, fechó por aquí. Buó, 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 buó. A menina que le estaba tanto do vecino. Choró, 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 choró. Sabía la Nata Viola, fechó por aquí. Buó, 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 buó. A menina que le estaba tanto do vecino. Choró, 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 choró. A menina resoluzando. Sabía el resto de la noche que va a votar. Choró, 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 choró. Sabía la Nata Viola, fechó por aquí. Buó, 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 buó. A menina que le estaba tanto do vecino. Choró, 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 choró. Sabía la Nata Viola, fechó por aquí. Buó, 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 buó. A menina que le estaba tanto do vecino. Choró, 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 choró. Le doy un besito a Sabía. Y ahora se viene el cuento. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches. Bueno, para mí en lo personal es un orgullo estar aquí en la ciudad de Carlos Casares, donde iniciamos este programa de Orquesta Escuela Municipal, donde se tomó y se bregó por esta Orquesta Escuela, tanto las autoridades como los padres de estos alumnos y los alumnos que tenemos hoy en la Orquesta Escuela. Agradecer a las autoridades, si no me equivoco, de la Escuela Número 2. No sé, Mónica, ¿dónde está? Ahí está. Bueno, muchísimas gracias por confiar en la orquesta. Saludar a las autoridades presentes, al escribano Walter Torcho, no recuerdo su nombre, pero bueno, mil disculpas, Horacio, que es el director de Cultura. Bueno, todas las autoridades aquí presentes, ya de a poco me voy a ir acordando de cada uno de ustedes, porque sé que hay un gran proyecto aquí y esto se ve reflejado, ¿no? Bueno, la Orquesta Escuela, seguramente ya lo habrán mencionado, comenzamos este año, en abril, y bueno, y aquí está el resultado de la orquesta de todos los casadenses. Vamos a seguir por este camino, vamos a ir por más cultura y sobre todo por lo que es la cultura musical y la inclusión de cada uno de los jóvenes, niños, adultos y adolescentes que quieran participar de la misma. Agradecer la confianza que depositaron en mí, en mi cuerpo de profesores, en las autoridades, y agradecer al cuerpo de profesores que me acompaña, que bueno, no terminó el año, no le voy a agradecer nada todavía, pero bueno, han hecho un gran trabajo en este tiempo, ¿no? Así que bueno, felicitaciones para ellos también. Escuchábamos en esta apertura lo que es ejercicios iniciales para orquestas de cuerdas, denominados iniciales 1, 2, 3 y el número 4, y a continuación los profesores de la orquesta van a hacer una interpretación de unas obras que ya ellos les van a comentar. Muchísimas gracias y muchas gracias por su silencio. Gracias. 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 Bueno, ya finalizando prácticamente lo que es esta nueva edición de la Feria del Libro, ¿qué balance hacen al respecto? Bueno, la verdad que estamos muy contentas, si bien fueron días muy intensos los de preparación, y por supuesto un día muy intenso hoy, porque desde las 9 de la mañana a esta hora que estamos transitando, parece que se hace largo, pero la verdad que cuando uno puede comprobar que el trabajo tiene un sentido y que la tarea planificada se puede llevar a cabo, es satisfactoria. Así que la verdad que el balance ha habido mucha gente, nos han visitado muchos chicos, es fundamental, eso es lo que a nosotros más nos interesa, la presencia de los chicos, que ellos mismos arrastren a sus familias a que vengan, que las escuelas hayan estado visitándonos, y bueno, y por supuesto haber podido lograr una nueva edición. Recorrimos y hay muchísimos stands, y también pudimos disfrutar de algún espectáculo para chicos y no tan chicos, y ahora el cierre a toda orquesta, se puede decir. Sí, el cierre a toda orquesta con la orquesta escuela, la idea era mostrar a la comunidad este trabajo que es tan interesante, tan inclusor, y difundir también para que la gente que no lo conoce también se pueda escribir y empezar el año que viene a aprender música, que nos parece que es muy interesante. Dentro de todos los lenguajes que nosotros trabajamos, tanto en las escuelas, el lenguaje musical es uno de los que nos aporta el diseño curricular, así que bueno, nos parecía importante que la orquesta escuela cerrara la feria del libro distrital. Los que recorrimos y vimos el stand de los casarenses, todos los años pareciera ser que se va incrementando. El stand de los casarenses se va incrementando a medida que pasan las ferias, cada vez más personas se animan a exponer lo que ellos escriben, más chicos también, porque nosotros, por ejemplo, en uno de nuestros stands podemos publicar un libro de alumnos de sexto año, o sea, cada vez hay más escritores. Uno de los objetivos de la feria es esto, promover la escritura en la gente de distintas edades, y que se vayan animando a mostrarla a los demás. También por otro lado, vimos un stand, vamos para aquellos que son disminuidos visualmente, tienen la posibilidad de no quedarse afuera. Realmente, bueno, hoy el stand estaba para eso, nosotros tenemos en la escuela una alumna con disminución visual, y esto, por supuesto, provoca en uno la necesidad de también poder, como decía Andrea, tener que incluir y tener que tener el material y la bibliografía para atender a todos. Esto es una tarea inclusora. Y sobre todo hoy, la lanzamos a partir de este stand y de este trabajo con la alumna que tenemos, un proyecto que se dio a conocer en la mañana y que dio por suerte, tuvo una repercusión muy grande en todas las personas que lo escucharon. Vamos a tratar el año que viene de tener ya en marcha, en el ciclo 2016, la Biblioteca Distrital Braille, para disminuidos visuales y para ciegos. Esto es un proyecto muy fresco que hay que darle forma, pero para que en el 2016 ya esté en funcionamiento. Es una biblioteca que va a estar abierta no solo a los alumnos de las escuelas, de todas las instituciones educativas de Carlos Casares, sino también a la comunidad en general, para que puedan venir a retirar libros, investigar, conocer material cartográfico, ver un mapa, ver de alguna forma, si un mapa, las formas que tienen. Trabajar con el material que nos aporta en parte la Biblioteca de Ciegos de Buenos Aires y aportes que vamos a poder ir haciendo entre todos, con la colaboración seguramente del municipio, porque Casares no contaba con una biblioteca braille. Y realmente es muy importante porque todos deben estar incluidos en esto, que es la lectura y poder trabajar con distintos materiales. Muchísimas gracias. No, a ustedes. ¡Vamos! 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 con el vasco, con el vasco con Andrés y la Z no, con el Pablo Pablo Luis Cantor ¡Dale, paga, dale! ¡Dale, paga, dale! ¡Dale, paga, dale! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es individual, va? Ah, es Villanueva. No. Ahora es la bici. La zapatilla. Guarda que no tiene freno este. ¡Ey! ¿Qué les va a frenar y todo? ¡Dejá la botella! Guarda que vienen fuertes allá atrás. ¡Ábranse! Ahí viene el chilo, vienen todos. Viene el chilo rojado, no sé con quién corré. ¡Vamos! ¡Vamos a los costados! ¡Vamos a los costados! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! No sirve para nada. ¡Aplausos! ¡Vamos, Javito! ¿Vamos? ¡Aplausos! ¿Cómo es el número de la bici? ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Una biento, Claudio! ¡Una vez, feliz! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Qué tal! ¡Está listo, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Felicitaciones ganadoras de la categoría inicial, el único equipo de mujer! Cuéntenos ustedes esta experiencia, primera fecha de este triatlán Sí, el único equipo, se pone duro, por más que entrenemos todos los días en carreras es distinto ¿Tu parte era la bicicleta? Bueno, ¿cómo estaba el camino? ¿Cómo te fue? Mi parte es la bici, estaba muy golpeado el camino Pero bueno, gracias a Dios el viento calmó un poco, que habíamos despertado con un viento terrible Y nada ¿Cómo se prepararon para esta primera fecha de triatlán? Todas por su lado Yo entreno con Diego Sentín, en la escuelita de Diego Y salimos a entrenar casi todos los días ¿La idea de ustedes, correr todo el campeonato? Sí, sí, todo el campeonato Bueno, Belén, también felicitaciones Varias veces hemos hablado, hoy te tocó ganar de vuelta Contanos vos la experiencia Yo, feliz Las chicas son inicial Y bueno, la experiencia está buenísima, más en equipo Y cada una pone su parte Las dos anduvieron muy bien Y yo no hacía poquito, así que no, está todo bien No fue tan grande el esfuerzo Hace mucho calor Y el camino estaba re complicado para ella Pero hizo muy buen tiempo Llegó primera como mujer en bicicleta, eso es buenísimo Y cuarta en la general, eso es muy bueno, además ¿La idea por ahí es empezar a usar esta fecha de preparación y dar el salto a la competitiva más adelante? Sí, obvio, la segunda fecha empezamos con competitiva ¿Cómo fue tu preparación para llegar a este triatón? Nada, vengo lesionada, así que venía con descanso Catu me llamó el viernes y le dije que sí porque era poco Era poca la distancia, entonces no podía hacer Pero bien, no, tranquila, vengo preparándome de a poco porque vengo lesionada Y bueno, ya lo terminó, creo que venía haciendo Y ahora me preparo para el 19 Y ya arranco la semana que viene a entrenar de vuelta Bueno, felicitaciones y gracias Gracias, bueno Y dejame agradecerle a Vanina que hizo la parte del kayak y llegó segunda Parte del mérito es de ella, que nos entregó bien la aposta Bueno, gracias La verdad que me parece que hace bien además que ver muchas familias participando también Hermanos, mucha gente que forma parte de esto Y la verdad que me sorprendió la cantidad de inscriptos Para lo que es Carlos Cazares, para un triatlón, con calla, con bicicleta Con el hecho de tener que hacer la parte de atletismo también Casi sin competidores, es un número más que apropiado Así que me parece fantástico que haya grupos de vecinos Que se comprometan con distintas actividades Y que nos permitan tener cada vez más un Cazares saludable Y que además sean un buen ejemplo para nuestros chicos Hoy inclusive estaba por la tarde también en el club atlético Donde veía las inferiores y los premios que habían ganado Y la verdad que una cantera muy importante, así que muy contento Hay muchas actividades deportivas, ciclismo también en el día de ayer Va a ser un verano movido con actividades de deporte Sí, sí, tal cual, porque ya estaban hablando de la segunda fecha del triatlón Ahora en diciembre, así que la verdad que sí Pero me parece que está bueno y sobre todo también estaban pensando En repetir la experiencia de la maratón nocturna Y yo creo que en la medida que podamos también disfrutar un poco más del balneario Y seguramente van a venir las competencias de natación Así que esperemos que tengamos un verano que podamos disfrutar plenamente con el deporte ¡Vamos! 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 ¡ Para disfrutar la primera fecha del triatlón, segundo de su categoría, contármelo como la dice. Buenísima, la verdad que fue una carrera muy linda, mucho viento en la laguna. Salí primero del agua y con Claude Masai salimos en la bicicleta los dos casi juntos y me trajo él prácticamente, vinimos muy fuertes. Fuerte mío el agua y más o menos la bicicleta y acá se me fue, pero bien, llegué bien. ¿Cómo estaba el camino? ¿Mucho viento? ¿Estaba bastante cortado? Viento, noroeste había, o sea que era cruzado y casi a favor. Fuerte, fue una carrera rapidísima, muy rápida. Y cosas sí, pero dura, seca, sin tierra. ¿A la parte del pedestrismo cómo llegaste? Bien, a mi tranco, a mi ritmo, yo corro a esa velocidad porque tengo un problema en la rodilla y así, bueno. Sí, bien. ¿Vas tenés pensado realizar todas las fechas del triatlón? Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, sí, porque la verdad que hoy estuvo muy lindo. Vos viste que mucha gente, muchos callan, que es lo que a mí más me gusta, el día acompaña y... La verdad que se remontó un montón. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre. Gracias.